y bueno ya hablamos de la moda de los jóvenes tomando en cuenta la economía y las reglas escolares pero sabe usted qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de comprar la ropa también los útiles escolares y otros gastos que se vienen en esta época sabe cómo hacer un presupuesto vamos con Andrés Brender que nos trae consejitos importantes para efecto de lograr fondos para la educación de los hijos primero hay que empezar con un presupuesto el economista Manuel Ramos es un fiel defensor de una buena y rígida planificación monetaria ahora que con el comienzo de clases nuevos gastos están a la vista la idea central del presupuesto siempre es ver en dónde derrochamos y convertir ese derroche de capital así sean 50 100 200 dólares al mes y nos vamos a sorprender que muchas veces estamos gastando hasta más dinero y no lo sabemos aprovechar en la educación de nuestros hijos el promedio que una familia va a gastar en el regreso a clases es de casi 635 dólares según la National Retail Federation pero esto debe ser visto como una inversión y no como un gasto para Lilian esposa de Manuel y madre de dos niñas 20 por ciento de su presupuesto está dirigido a la educación de ellas de la cual una parte está destinada a la matrícula escolar y otra al plan 529 es un tipo de plan que me permite estar haciendo un ahorro sistemático puede ser un ahorro desde 20 dólares 30 100 200 lo que tú quieras destinar es un ahorro para para la educación que también es diferido de impuestos así que ya sabe visite a un asesor financiero siéntese con un lápiz y un papel prepare un buen presupuesto e invierta inteligentemente en la educación de sus hijos quienes el día de mañana darán el fruto de este sacrificio económico despegada extemporáctica es y Gracias.